El barrio El Cerro, ubicado en la Comuna 4 de Barranca Bermeja, ha sido un sector de positiva evolución. Lo que hace 30 años era un sector calificado como peligroso y golpeado por la violencia, hoy es el atractivo de propios y visitantes gracias al sentido de pertenencia, empoderamiento y emprendimiento de sus habitantes, que han demostrado que la unión hace la fuerza. Hace más de 30 años la comunidad se ha venido reuniendo en las cuadras, se han venido organizando, arreglando con los recursos propios. Hace como, póngale como 10 años por acá, se hicieron concursos de las cuadras, entre esas ganaba la cuadra, la 40, la carrera 40. Y siempre esto ha permanecido lleno, que todo el mundo viene a ver el arreglo de las cuadras aquí en el barrio El Castillo. Todo empezó cuando decoraban sus calles para ganarse un concurso local de temporada decembrina, hasta llegar a lo que hoy se impone con la instalación de una imponente estructura. La Torre Eiffel, que ahora trae un toque de Francia a esta ciudad, la cual es anunciada en una calle que con finos navideños le da la bienvenida. Este toque europeo, sin lugar a dudas, ha sido un atractivo innovador en Barranca Bermeja, que ha dado de qué hablar a nivel nacional, poniendo a la ciudad en boca de muchos, que hoy ya piensan en venir por una foto al lado de esta torre. La iniciativa siempre ha sido propia de la comunidad. Y aquí se han reunido las personas, sobre todo en la 40, en la 41, 42 hasta la 43, con recurso propio a empezar a decorar sus casas y sus propias calles. Los residentes del sector han quedado asombrados con esta estructura, pues muchos de ellos han vuelto de este lugar a una zona comercial, en donde se encuentra desde punto de venta de fritos, hasta negocios como heladerías, tiendas, restaurantes y sitios para compartir en familia. Estos vendedores aseguran que hacer este tipo de decoraciones en el barrio genera fortalecimiento económico para ellos. Si se puede dar cuenta que alrededor la gente se para, pues viene de otros barrios, vienen a mirar este espectáculo porque se ve muy lindo a pesar de que no lo han terminado y lógicamente la gente para y ve la comida, se sienta a disfrutar. La comunidad del sector se muestra emocionada con volver a realizar sus decoraciones navideñas, convirtiendo de este nuevo lugar un sitio que debe ser paso obligatorio en esta Navidad. En diciembre todos los caminos conocen al barrio del Castillo del Cerro. Aquí tenemos precisamente un testigo de lo que hace 30 años la comunidad, por iniciativa propia, empezó a decorar las diferentes carreras de aquí de este sector, desde la 40 a la 43, con diferentes artefactos alusivos a la Navidad, incluso con artefactos propios de aquí de la comunidad de Barranca Bermeja, como lo era precisamente el Cristo Petrolero y todas las estructuras que estaban ahí alrededor. Y eso hace precisamente muy atractivo, desde históricamente y actualmente, que todos vengan al cerro o al barrio del Castillo. Los memes para las redes sociales no se han hecho esperar, como también los anuncios en páginas de noticias a nivel nacional. Esto nos demuestra una vez más que con la unión y creatividad, se logran grandes cosas para Barranca Bermeja, como lo ha sido esta vez la Torre Eiffel en el barrio del Cerro.